La situación es muy compleja, hoy es muy complicada, muy preocupante para los que estamos en el sector, una economía regional que viene perdiendo la competitividad hace tres años ya, porque la inflación viene pasando por encima el tipo de cambio, y al ser una producción con dos tercios de su producción de saldos portables, obviamente que le pega directo a la competitividad esa situación, tipo de cambio o inflación. La cosecha fue bastante buena, bastante buena en cuanto a rindes, hubo buenos promedios de rendimiento de chacra, digamos, y con bastante buenos rindes de calidad, eso fue un aliciente, digamos, en principio, allá por febrero, cuando se sacó un primer barco, el único barco a Irak, y luego se hizo uno a Cuba, que teníamos buena calidad para la oferta, y bueno, en ese momento estábamos bastante ilusionados, porque decíamos que podía ser el principio de un buen año comercial a la buena calidad que teníamos y a la disponibilidad, ¿no es cierto? Sí, el carriover del año pasado no había tanto, en realidad, creo que eran 100.000 toneladas, una cosa así, que más o menos es normal que Argentina siempre quede un carriover, un pasaje de arroz desde la cosecha anterior a la nueva, digamos, o sea, pero obviamente que el no poder sacar las 900.000 toneladas en tiempo y forma que hubo de saldo portable este año, hoy ya ha pasado tres meses y largo sin generar ningún negocio grande en barcos, digamos, en bodega, hoy ya es un problema tremendo, porque bueno, el dinero que tenía que entrar no entró, los productores tenemos que volver a sembrar, pensar cómo nos vamos a financiar, y el tiempo que nos queda hasta el 28 de febrero, el tiempo comercial, digamos, va a ser muy difícil sacar todo ese estoque que da por una cuestión de capacidad molinera, si saldría un negocio, obviamente que para el año que viene algún carriover importante va a quedar. Y hay un dato que hay que tener en cuenta y no hay que olvidar de ninguna manera cuando se habla del arroz y se habla de la provincia de Entre Ríos, porque si bien Entre Ríos es la segunda provincia productora de arroz, primero está Corrientes, Santa Fe es tercero, Entre Ríos es donde está la industria argentina del arroz, el 80% de la industrialización del arroz se hace en la provincia de Entre Ríos, entonces por un lado, si seguimos perdiendo hectáreas sembradas y el arroz se sigue siendo hacia Corrientes o hacia Santa Fe, vamos a empezar a perder las industrias, y si no hay arroz, las industrias, o no hay para exportar arroz elaborado, las industrias van a empezar a parar y este es uno de los problemas que empiezan con el tema del despido de personas. De pronto, si saldrían dos o tres barcos, bueno, habría una plena ocupación de toda la industria, como bien decide, Entre Ríos es la que mayor tiene el proceso industrial, eso sería muy bueno, pero llega un momento que vos tenés que coordinar, supuesto que te salen a dos destinos distintos barcos, no podés estar cargando dos barcos al mismo tiempo, porque la capacidad molinera también ahí se satura y no podés cumplir en tiempo y forma con los mercados. Digamos, lo que no hicimos tres meses para atrás, no lo podemos hacer todo en el tiempo que nos queda, porque ni trabajando 24 horas por ahí te da para elaborar las 700 y pico mil toneladas que nos están quedando, es algo exportable. Y los precios no son malos, los precios históricamente son buenos, pasa que el problema nosotros volvemos a lo mismo, lo seguimos teniendo acá adentro, cuando convertí ese dólar a 9 pesos, no nos da para cubrir los costos, mano de obra, toda la energía y todo lo demás, todo lo que son los costos. Y un factor importante que estamos teniendo, por ahí comparándonos con Uruguay, que es nuestro vecino con el cual nos medimos, digamos, es que ellos tienen, por ejemplo, costos de logística muchísimo menor, nosotros tenemos más de 100 dólares para llegar al puerto de Zárate, y ellos están saliendo por Montevideo directamente de Ultramar, nosotros tenemos que hacer, el mejor de los casos, con su función de Uruguay y Zárate, dos puertos, eso nos beneficia un poquito por el flete de camión, pero obviamente que los barcos te cobran unos dólares más para entrar. Entonces nosotros, con respecto a ellos, tenemos esa desventaja. Y bueno, y sí, el precio internacional viene bajando, o sea, hay un tender en Irak y ellos solicitan, por decirte un número más o menos, 150 mil toneladas y tienen oferta por 400 o 500, entonces eso hace que el mercado vaya a la baja, pero ya te digo, de un precio que históricamente es muy bueno, a los 500 dólares más o menos, que hemos tenido épocas de 200, 200 y algo de dólares, pasa que era otro dólar o los costos estaban acomodados de otra forma. Así como está, hoy por hoy sí, es complicada, no sé si es inviable, pero es complicada, nosotros necesitamos rápidamente algún cambio de variable o alguna ayuda para llegar a... Porque a veces uno dice, bueno, tiene que devaluar, sabemos lo que hace una devaluación con el resto de la sociedad, ¿no? Por ahí nosotros somos muy conscientes, lo que queremos es llegar a encontrar competitividad sin que sea lo menos dañoso para el resto de la sociedad, el asalariado es el que sufre más el impacto de una devaluación, de eso, digo, somos conscientes de esa situación. Lo que sí que tenemos que mover rápidamente, por eso lo estamos haciendo con el gobierno y con quien tenga algo de poder para cambiar esa situación, para ver, hoy que nos saquen las retenciones sería muy bueno, pero ya hoy no alcanza, digamos, el 5% de retenciones, que es un absurdo para un producto que está elaborado en origen, es un absurdo, pero hoy ya es medio corto también para recomponer la situación de competitividad. Y uno de los mercados que se ha desarrollado en el arroz es el mercado venezolano, donde Brasil hoy está llegando mejor que la Argentina y le está ganando licitaciones a nuestro país porque tiene mejores precios, mejor competitividad, que es lo que viene hablando Claudio Francú en toda esta nota. Sin embargo, se viene hablando de la posibilidad de exportar nuevamente con convenios especiales entre Argentina y Venezuela, arroz cáscara, arroz sin elaborar y de esta manera que llegue al productor un precio mayor de lo que está pagando la industria. Este es un arma sumamente peligrosa o una herramienta peligrosa para desentender cómo es el negocio y lo que significa la generación de valor. Es un tema muy difícil ese. En un escenario de emergencia, como fue la primera vez que se vendió a Arro Venezuela, y bueno, yo digo, sirve, sí, descomprimís, digo, tampoco uno se va a poner en contra. Conceptualmente nosotros, como Federación Cooperativa, siempre nos opusimos a eso porque nacimos para industrializar, estamos de acuerdo con el relato, el discurso del gobierno, de la industrialización, del valor agregado en origen, estamos todos perfectos, pero si la salida nuestra va a seguir sembrando arroz, va a ser vender cáscara, nosotros estamos totalmente de ese acuerdo. Aparte, no vamos a vender las 700, 800 mil toneladas que nos sobran, vamos a vender 70, 50, no sé, porque hoy no sabemos cuánto, si es que se hizo algo, si se va a hacer algo, no tenemos información concreta. No nos va a solucionar el problema de fondo y nos va a seguir generando una distorsión dentro del sector porque aquel productor que por alguna vía a otra toma ese sobreprecio que paga Venezuela, porque paga un sobreprecio siempre, porque todo país que es de alto riesgo siempre tiene que pagar más lo que compra. Si eso se transmite al productor de esa forma, media selectiva, dice, entonces, ¿qué pasa? La industria a mí me está jodiendo, porque yo cobro cuando lo vendo cáscara sin darle valor agregado, cobro más que dándole valor agregado. Esa distorsión está generada ya en el sector y se sigue profundizando. Salvo que se maneje de alguna manera muy bien elaborada, donde ese precio sea no tan excesivo ni tan puntual, que lo repartamos entre todos los productores y que la industria también absorba algún tipo de subsidio, porque la gente, si se va en cáscara, los molinos no marchan, si los molinos no marchan hay gente que está sobrando, es así de claro. Y estamos muy cerca de que empiece a sobrar gente. Y estamos muy cerca de que empiece a sobrar gente. Siempre la industria trata de aguantar todo lo más posible porque tiene esperanza en que haya un cambio, en que las cosas se reacomoden, que siempre es positivista, quiere ir para adelante, pero llega algún día, bueno, estamos viendo ya algunas noticias en algunas avícolas, que las cosas llegan a un final y cuando se puede aguantar más, siempre el hilo corta por lo más delgado, porque no hay manera, no hay manera de seguir si no. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.